Como muchos curiosos fanáticos de Ed y Lorraine Warren sabrán sobre el extenso archivo que recabaron a lo largo de su carrera como exorcistas y demonólogos Sin embargo, de entre todas las anécdotas hay una que hizo especial eco en la ciudad de Connecticut Todo se remonta a los acontecimientos presuntamente sobrenaturales que la familia Gletzel vivió entre 1980 y 1981 con el menor de sus hijos, David Se dice que aquella familia había adquirido una vieja propiedad y estaban listos para mudarse Pero en los días previos, el niño estaba manifestando una serie de conductas extrañas al tiempo que decía tener visiones de diversas criaturas e incluso de un anciano que lo atormentaba amenazándolo con que si llevaban a cabo la mudanza él les haría daño La familia ignoró estas advertencias y se trasladaron a la casa No pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que las conductas y visiones de David no solo habían empeorado sino que ahora presentaba heridas visibles en su cuerpo David, la hermana del pequeño, pidió a su novio Arne Johnson que se mudara a la casa con ellos para que le ayudara con la situación Fue así que Judy, la madre del pequeño, tomó cartas en el asunto llamando a Eddie y Lorraine Warren Los Warren pusieron manos a la obra, pero antes llamaron a un sacerdote local que bendijo la casa para que la pareja de investigadores le realizara una serie de exorcismos a David En diversas declaraciones para diferentes medios, Lorraine aseguró haber visto durante el procedimiento como se dispersaba una neblina oscura junto al niño mientras Ed le hablaba Lorraine decía que el chico grunía y hablaba un dialecto incomprensible e incluso recitaba algunos pasajes de la Biblia Por su parte, el menor dijo que en algún momento sintió que lo asfixiaban unas manos invisibles Pero esto no se quedaría ahí Según el testimonio de Ed Warren Arne Johnson se dirigió a la entidad maligna que habitaba en el cuerpo de David gritando Déjalo en paz y tómame a mí ¡Ya! ¡Déjalo en paz y tómame a mí! Tras el exorcismo, David había presentado una mejoría notable Sin embargo, tanto David Gretzel como Arne Johnson que eran pareja, decidieron no quedarse en la casa que la familia de ella tenía planeado alquilar y se mudaron al suburbio de Brookfield En ese lugar, David tenía un trabajo como peluquera de perros en un establecimiento que le pertenecía a un hombre llamado Alan Ball el cual les había rentado la casa Para ese entonces, Johnson ya había pasado por un par de accidentes bastantes extraños por ejemplo, chocando su auto contra un árbol Aunque pudo ser un accidente común gracias a los eventos subsecuentes se barajó la posibilidad de que el demonio que habitaba en David realmente podría haber tomado a Arne como su nuevo huésped La gota que derramó el vaso fue cuando se produjo el trágico enfrentamiento entre Vaughn y Johnson El testimonio de los presentes dice que Vaughn se embriagó mientras tomaba algunas copas de vino y que debido a su borrachera estaba bastante errático y eso originó una fuerte discusión entre él y Arne Durante la pelea, David le pidió a todos que salieran de la habitación y Alan Ball en un arrebato tomó a la pequeña Mari, prima de la peluquera, para obligarla a quedarse Arne lo confrontó y de un momento a otro lo apuñaló acusándole cerca de 5 heridas en el torso una de las cuales entró por el estómago y subió hasta la base del corazón El detalle de esta pelea es que Arne estaba haciendo ruidos extraños y grunía como un animal mientras cuchillaba a Alan El caso recibió alta cobertura mediática ya que Eddie Lorraine Warden sostenía la idea de que Arne Johnson estaba poseído en el momento en que decidió apuñalar a Vaughn El abogado de Johnson intentó usar el argumento de posesión demoníaca para defender a su cliente Pero finalmente las autoridades lo desestimaron por tratarse de algo irracional y poco científico para determinar una situación legal A partir de ello, los medios y el tribunal encargado del juicio denominaron a este caso como el diablo me obligó a hacerlo El 24 de noviembre de 1981 Arne Cheyenne Johnson fue declarado culpable por homicidio en primer grado con una condena que iba de 10 hasta 20 años de cárcel el cual solo cumplió 5 años pues fue liberado por buena conducta El y Debbie se casaron mientras aún estaba en prisión Luego de su liberación vivieron juntos toda su vida y tuvieron dos hijos Cuéntame ¿Te gustaría que siguiera compartiendo material sobre el expediente Warren? Házmelo saber a través de tu like y un comentario Por favor, sígueme en mis redes sociales a través de Instagram y TikTok Abajo en la descripción te dejaré enlaces directos Esto es Zafrex Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches